espera hay que estar ahora perro mi primo me puede dejar de tirar granadas solo tengo donde se van a reventar el 4 wey cuidao wey aquí ando tirando ah hay uno atrás, hay uno atrás, hay uno atrás ok, la mejora 4, de donde te mataron ok, salto el equipo por ahí está, por ahí está, por ahí está ah wey, tiene DLQ, no se que he hecho esa mierda, pero tiene arma cabrón acá muchacho, acá muchacho acá ando guay, ando guay, ando guay tengo placas que no tengo estoy en la bala, no tengo placas matalo acá ando guay ok, bimbo, me regalas una, una placa pendejo, te quedo como bugeado aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno aquí hay uno, aquí hay uno ahí está la placa muchachos, me atacan muchachos, hay dos acá, le estoy diciendo guay ah, bueno, no, no, no pasa nada wey, se fue por el cigarro y no volvió a ¿y dónde está? lo está reviviendo ahí wey, donde me derribaron ahí enfrente tienes a uno loco ahí está el humo, está reviviendo bueno ni pedo mi hermanito no pasa nada fue por una botella de tequila y no volvió en la cebolla paulita como sabes wey si ya se pablo tu madre wey tienes al otro atrás wey cuido se tira el otro te tira el otro ponte placas y amén toda esta mejor ya muriste wey ya te moriste cabrón ya se murió ya voy a matar yo me muero por zona pero este loquito no me va a matar y vuelta atacamos super mal muchachones esa madre no me gusta wey puro puñetas con escopeta wey sorry disculpen por eso por eso dije disculpenme disculpen bueno bueno gusta otra vez vale que para el que le cayó la pedrada sorry pero es que un me jajaja jajaja gracias pablito por compartir ese directo te lo agradezco mi hermano no dime dime dos armas dime dos armas dime dos armas dos armas una de larga esta es una del pico obviamente después de la extracción use the T3 Transformer convertir su propiedad en una forma de usable de Templar esto es una mierda pero casi me está con los dos buqueando eso jajaja esto es lo que estás pidiendo jajaja que no estás ni la KCP ni la Cordite GSP y la技 me está con los dos buqueando un saludo una vez que se te van a ver no te crea la caer en el pico de la KSP de repente revienta sabroso wey así que sigo y díganme dos armas de verdad no está mierda de armas con un arma pero no pero fíjate que la ksp de repente me ha sacado del apuro o sea no es algo que la pondría en el airdropa propósito esto posible un fusil de asalto para mí el fusil la m4 siempre sigue siendo mejor web y m4 y la su fusil para mí la q9 la cúpula y la cúpula y bueno yo quiero esa y cuál es el pedo ya dije no no y ahorita bueno se dio ahorita sí quiso la hombre soy oye pues haga lo que quieras oye fíjate que allí es una factura oye fíjate que anoche estaba jugando y me encontré a unos huellas que jugaban con la jack 12 no mames pero qué crees le ganamos con el black jaguar me duele soltar la hs pero tengo que hacerlo bueno era madrugada wey estábamos jugando como la una y media dos en la mañana conectando siguen loco pero jack 12 o sea qué pedo oye balan tiene 15 no 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 eso no no me gusta es muy puñal wey no no la tengo el hombre esa no 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 la tengo a poco ya salió legendaria de esa wey ya salió ya en serio que mal informado estoy mira bimbo aquí tiene aquí tienes tu casa de haber usada quiero que ustedes armen toda la partida si yo sé usarla ya 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 ándale chino y aquí viene un bot déjenme este bot por lo menos no son así no después voy a tocar la clase de la uf que tengo en pero bueno